El ex secretario de comunicación, Fernando Alvarado, estaría en Venezuela, según el portal digital La República. A esto se suma que uno de los hijos del ex funcionario también viajó a territorio venezolano, según reveló un asambleísta del Carchi. Patricio Díaz informa que sobre el tema fue cuestionado el secretario de comunicación, Andrés Michelena. Fernando Alvarado estaría en Venezuela, según lo habría señalado una fuente reservada, al medio digital La República. De acuerdo a su información, el ex funcionario se encuentra en Caracas, Venezuela, bajo protección de la Dirección General de Controinteligencia Militar. Ha llegado a Caracas en un vuelo de la petrolera PDVSA procedente de Bolivia. La cancillería ecuatoriana no se ha pronunciado aún sobre esa posibilidad. La embajada de Bolivia en Quito declinó a hacer comentarios al respecto. Sin embargo, en la asamblea a esto se le consultó al actual secretario de comunicación, Andrés Michelena. De una presunta conspiración internacional, en donde dos países sudamericanos, Bolivia y Venezuela, contribuyeron para la fuga de Fernando Alvarado. ¿Qué va a hacer el gobierno frente a eso? ¿Qué acciones va a tomar? Sugiero que las investigaciones que están haciendo aquí las autoridades competentes respondan esa pregunta. Muy amable. Pero no es todo. El asambleísta del bloque social cristiano, Javier Cadena, reveló que uno de los hijos del Barado viajó pasando por la frontera norte a Venezuela, un día antes de la fuga del ex secretario de comunicación. Había salido del país desde la provincia del Cachi el 19 de octubre y cogiendo el viaje desde Cúcuta hacia la República de Venezuela a las 6 y 22 de la mañana del día 20 de octubre. Y entre los legisladores se sumaron las inquietudes sobre lo dicho por Alvarado en redes sociales, de que recibió ayuda para fugarse de una persona cercana al presidente. Frontalmente le pregunto, ¿es usted el cercano al presidente que podría haber ayudado a su ex jefe a ser un prófugo de la justicia? Quien denuncia no necesariamente va a apoyar la fuga de una persona. Que eso quede claro, por favor, señor asambleísta. Se dio o no esta reunión del señor Gustavo Larrea con Fernando Alvarado. Y al tener un vínculo públicamente advertido por parte del actor Larrea, debería el gobierno nacional por lo menos advertir una preocupación. Y así concluyeron las comparecencias en la asamblea por la fuga del ex funcionario, sin que alguna autoridad determine responsables, ni dónde está Alvarado, ni quién lo ayudó. Hasta ahora dicen aquí, la culpa es del grillete.